Bueno, este es un concierto del repertorio más clásico que tiene el piano, que es uno de los conciertos de Mozart. Es uno también de los más conocidos y más respetados en el repertorio pianístico, primero por la tonalidad, que es en re menor, no tiene en Mozart muchos conciertos en las tonalidades menores, y también usa la misma tonalidad que el reekin. Entonces es un concierto bastante trágico, un pelín romantizado, pero realmente bonito y a la gente le va a encantar. Bueno, yo estudié aquí en Cartagena cuando era muy pequeño y luego cuando terminé la carrera me fui a Estados Unidos, estuve en Nueva York, estuve seis años allí en la Manhattan School of Music, hice el doctorado, luego conocí a lo que es ahora mi mujer, entonces me fui a Finlandia y estuve en Finlandia un par de años terminando mi tesis doctoral y trabajando también allí en Helsinki y ahora estoy trabajando en Shanghai, en China, dando clases en una escuela de música y trabajando con gente realmente buena, o sea que estoy muy contento. Felicidad total porque es mi ciudad, es mi casa, para mí la ciudad más bonita que hay en el mundo y estoy encantado de venir y sobre todo que tenemos aquí siempre un tiempo de lujo, aunque dentro de las casas siempre hace más frío, pero fuera es un lujazo venir aquí siempre. ¡Gracias!